Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Hammer y yo tenemos preparado una pequeña sorpresa para vosotros Y es que para todas las personas que compren en Mystic Mind Shop con el código GACHABAL Vais a entrar en el sorteo de uno de estos starters ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente si tú te compras el starter de Galantmon Pues no hace falta que te compres el Duel Force Porque con este sorteo, insisto, podréis ganar uno de estos No tenemos del todo claro cuándo vamos a lanzar el sorteo Dependerá un poco de la cantidad de veces que se use el código Porque al final obviamente tiene que ser entre comillas rentable Queremos que el código se utilice y queremos que la tienda esté contenta con nosotros Así que sin más, insisto, si queréis comprar con el código en Mystic Mind Shop Con el código GACHABAL Si utilizáis el código para comprar uno de los dos mazos Podréis conseguir el otro totalmente gratis mediante un sorteo Y oye, cuidado porque ya sabéis que obviamente Hammer y yo Pues bueno, intentamos cuidaros e intentamos que la mayoría de gente entre al juego También os decimos lo siguiente Si vemos que el código se utiliza muchísimo de aquí a final de año También sortearemos una caja de BT6 valorada en más de 80 pavos Y que aparte dentro de esa caja puede aparecer ese ómnimo blanco tan exclusivo Que al principio se esperaba que valiese alrededor de 3.000 euros Pero que a día de hoy parece ser que ha salido bastante más Y que se está vendiendo sobre los 1.000 Que aún así, una carta de 1.000 pavos en una caja gratis En un sorteo Oye, yo lo aceptaría, ¿no? Así que sin más gente, agradecería que utilicéis el código GACHABAL Nos ayudáis muchísimo a Hammer y a mí Y aparte, pues bueno, podéis participar en estos sorteos Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bienvenidos ya a lo que son los inicios de BT6 Ya sabéis que estoy empezando a subir lo que ha sido la apertura de la case Que la hicimos en directo el otro día en mi canal de Twitch Junto con el cazador de figuras Que, bueno, lo conocí el otro día y sinceramente un ser de luz Ya lo llevaba siguiendo desde hace un montón de tiempo Pero no había tenido el placer de conocerlo en persona Y sinceramente es un, vamos, una maravillosa persona Y aparte también lo estuvimos haciendo con Mario Y como sabréis, pues bueno, ya os he subido esa primera parte De la apertura de la case Que para quien no lo sepa son 12 cajas de la expansión No os voy a mentir, no es que saliese excesivamente bien De hecho, creo que salí bastante perdedor Sin embargo, pues bueno, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer Y que ya os digo de entrada que no va a volver a repetirse Al menos en muchísimo tiempo A no ser que me vuelva rico Cosa que no creo que vaya a ocurrir Hoy os vengo a hablar de estos dos nuevos productos Del starter de Ulforsvidramon Y el starter de Gaia No me gusta llamarlos starters porque me da la sensación de que están un paso por encima Ahora hablaremos un poquito sobre esto Y sobre todo de las cartas bonus Que como estáis viendo por aquí Que incluye el propio mazo Así que sin más, vamos a hablar sobre esto Sin embargo, antes de empezar Os voy a hacer un poquito de spam Como sabréis, estamos en mitad de un sorteo Junto con Hammer Juegos Junto con Hammer Games Y para participar lo único que tenéis que hacer es pinchar en el enlace que tenéis en la descripción Lo tendréis en primera línea Y también os lo dejaré en los comentarios Gracias a ese enlace vais a poder participar en un playset completo En el sorteo de un playset completo De todos los colores de Digimon Car Game Para que tengáis toda la base de esta nueva expansión BT6 totalmente gratis Va a haber un total de 7 ganadores El primer premio sería eso Todo el comuneo de la expansión Y todas las cartas raras de la expansión Que eso ya es billete Os lo adelanto, vamos, de calle Y aparte de eso Pues habrá unos cuantos ganadores más Que también, pues bueno Podrán iniciarse en este jueguito Quizá de una forma un poquito más humilde Este objetivo El objetivo de este sorteo Es simple y llanamente Hacer conocer Digimon Car Game Que llegue a la mayor cantidad de gente posible Y que os animéis a probarlo E insisto Estos son los mejores productos Para empezar en Digimon Car Game Un par de starters de cada uno de estos O incluso, pues bueno Simplemente un par de copias del Galammon Un par de copias del Ulfors Yo creo que es más que suficiente Para empezar a jugar Obviamente, no van a ser Los mazos más competitivos del formato Sin embargo, para, insisto Aprender Aprender las mecánicas Jugar con los colegas Ya os digo yo Que va a ser realmente beneficioso Así que sin más Hoy vamos a abrir estos productos Espero que no me cueste mucho Porque soy bastante malo Abriendo cajitas Pero bueno Espero que no nos cueste mucho De hecho, para no alargarnos en exceso Lo que voy a hacer Va a ser empezar a abrirlos ya Voy a abrirlos desde abajo Porque abrirlos desde arriba Siempre se me da bastante Lo que viene a ser bastante regu Así que sin más Vamos a abrirlos desde abajo Para evitar cargarnos la caja Porque me gustaría guardármela Ya sabéis que bueno A pesar de que no No me pueda permitir En muchas ocasiones Hacer muchas colecciones Y demás Porque bueno Al final Estos hobbies son bastante carillos Son bastante complicados De mantener Pues siempre he sido coleccionista Desde que era un maldito enano Y obviamente me gustaría Conservar la mayoría de las cosas Lo mejor posible Pero bueno Aquí tenemos el starter De Gilmon El starter de Galanmon Y aparte Por aquí tenemos Cosas bastante interesantes Como os había mencionado Estas cartas De las cuales hablaremos luego Y esto Que realmente Me ha sorprendido muchísimo No lo había visto hasta ahora Esto como sabréis Es el Memory Memory Gauss No sé cómo Se pronuncia Bueno El contador de memoria Al fin y al cabo Y es básicamente El sistema de juego De este jueguito De Digimon Car Game En particular Ya sabéis que utilizo Un tapete personalizado Para que esto No sea necesario Sin embargo Pues bueno Para empezar Insisto Entiendo que no mucha gente Tendrá el tapetito Y este es realmente precioso Y lo mismo veremos Ahora dentro de muy 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 poquito Con el starter de Ulfors Vidramon Insisto Para mí estos starters No son starters como tal Sino que son Estructuras No sé exactamente Cómo llamarlo Al final No consigo poner el tapete recto No sé exactamente Cómo llamarlo Porque al final No sé qué diferencia Un deck estructura Para la gente que esté Más acostumbrado A productos TCG Como podría ser Yu-Gi-Oh! Y demás Como podría ser yo Ya os digo Yo vengo de Yu-Gi-Oh! Y sé que Que están los starter decks Que son más centrados En 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 los jugadores No, ya me he cargado la caja Me cago en la puta Que están más pensados Para los jugadores nuevos Y aparte Los structure decks Que están más pensados Para Pues para personas que quieran Iniciarse en lo que sería El formato Me la voy a cargar Lo siento mucho Lo que sería el formato Competitivo De De un juego de cartas ¿No? En particular Del de Yu-Gi-Oh! A mí estos starters Barra decks Vamos a llamarlos decks Me parecen Muy buenos De verdad Me parecen muy buenos Para empezar a jugar Yo creo que son La mejor alternativa De todos los starters Que había hasta el momento Se nota que estos Están un pasito por encima Y a pesar de que Los anteriores No están nada mal El verde El negro El morado Sobre todo el verde Y el morado No están nada mal ¡Dios! ¡Qué bonito! Sobre todo el verde Y el morado No están nada mal Sinceramente Estos ya os digo Que creo que están Un poquito por encima Pero bueno Aquí tendríamos Los memory gauche Los contadores de memoria Que obviamente Los voy a guardar Y los voy a enfundar Son metálicos Por cierto Esto me ha llamado la atención No son Bueno No son metálicos Da la sensación De que son metálicos Pero no lo son Es plástico metalizado No sé cómo No sé cómo mencionar esto Pero bueno Lo importante ¿Vale? Vamos a hablar un poquito De los starters Y luego hablaremos De estas cartitas Que son de verdad Posiblemente Las más importantes De todo el producto Sin embargo Las dejaremos Para un ratito Porque esto ya os digo Que es muy Pero que muy importante Vamos a empezar Supongo Por el de Ulfors Que es el que Menos interesante Me parece Porque tiene una mecánica A lo mejor Demasiado específica Sin embargo Está muy bien Ya os lo adelanto Son posiblemente Las dos mejores opciones Para empezar en Digimon Car Game Y voy a empezar A haceros un spoiler Mientras abrimos este producto Para informaros De una cosita De hecho voy a apartar esto No vaya a ser Que estropee Lo que sería El focus de la cámara Y es casi Sin tu cámara Es una mierda No hace falta No tiene autofocus Es probable Sinceramente No lo sé Soy muy malo Para este tipo de cosas Al final es la cámara Del móvil Pero bueno Tenemos los cuatro huevitos Como siempre Este deck Se conforma De 54 cartas En este caso Los cuatro huevitos Que serían los cuatro De mi Beemon Que lo que hace Es que si tienes Un Voy a ponerme Por aquí en medio Que lo que hace Es que si tienes Un Más de ocho cartas En la mano Tu Digimon gana Mil de poder Sin más Hay algunas barajas Que se pueden beneficiar De esto Personalmente No me parece El mejor juego Que podríamos llevar Obviamente Para este deck Está muy bien Está muy pensado Para esto Luego tendríamos Cuatro copias De Legmon Estos cuatro Legmon Que son bichos Vanilla Ya los he explicado En muchísimas ocasiones En los cuales Te ayudan A darle Pocos recursos Al rival Insisto Ya tenéis un tutorial En el canal Sobre Digimon Car Game Tengo intención De traeros alguno más Ahora que conozco Un poquito más El juego Pero básicamente Te ayuda Con un coste Muy pero que muy bajo Únicamente de dos A darle poquitos recursos Al rival Y así poder Ganar la ventaja En la partida Pasaríamos Con cuatro Gabumon Este sí que tendría Habilidades heredadas No es un Vanilla Sino que ya hace algo más Aunque sea simplemente Por habilidad heredada El bicho en sí No hace nada Pero si evolucionamos Un Digimon encima Sí que hay algún tipo de efecto Estos Dracomon Que sinceramente No me gustan mucho Pero quizá Llegado un momento Se acaben Se acaben volviendo interesantes De momento Pues bueno Sí Para el deck Durforce Vidramon Está muy pero que muy bien Al final Te añade cualquier carta Que tenga el apelativo Dramon O que tenga Dramon En su nombre Al final Te puedes añadir Es un force Vidramon Y funciona como buscador Está bastante Bastante bien Tendríamos también Cuatro copias de estas Y empezaríamos con Las raras Que encima Vienen con un tipo de Me gusta mucho De verdad Que vienen con un tipo de ¿Cómo? Solo viene una copia Os pido perdón Por el retraso Del cace del pasado Que aquí se va a tirar Durante Veinte o treinta Segunditos O quizá un poquito más Buscando una carta Que estaba literalmente Pegada al culo Del otro behemoth Esto es algo Que veremos dentro De muy 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 poquito Y algo que me ha llamado Mucho la atención Y es que estas nuevas Cartas SR Vienen muy pegadas Así que no os preocupéis Simplemente con un par De copias de cada starter O con dos copias De un starter Vas de sobra Para montar la baraja Porque tal y como os digo Pues bueno Este behemoth Y el gilmoth En el starter rojo Son la piedra angular Del mazo Y lo que te permite Sorprender al oponente Y me había sorprendido Mucho que viniese solo a uno Sin más También os comentaba Que posiblemente En otro vídeo Ya de paso Pues lo explico aquí Haga una pequeña Un pequeño tutorial De estos dos macitos Que son muy 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 parecidos Y sin más Pues bueno Lo tendréis aquí en el canal Así que no dudéis En suscribiros Os dejo con el cace del pasado Si en algún momento Hace referencia Que solo hay una carta Una copia de ese behemoth O una copia de ese gilmoth Ignoradle Se dará cuenta dentro de un rato Tenemos ahí Dos bidramont Dos cartas raras Estos coreedras Que se juegan directamente Si te los chequean en seguridad Otro reprint Junto con el elecmon Este gorilamont Que es de BT1 Pero que lo han metido También en este starter De nuevo otro reprint Que sería el monceamont Que lo han metido A dos copias también Wingdramont Que no tengo muy claro Que es lo que hace Es un blocker Es un blocker de 7000 Oye bastante bien Pasaríamos con el Aerovidramont De jamming Bastante decente Interesante Sin más A cuatro copias Slayerramont Como una de las cartas Finales de la baraja Y finalmente Llegamos A lo interesante Que por cierto Está un poquito pegado Ahora ya está Aquí tenemos A las dos copias De Ulfors Vidramont Que tienen un foil Increíble Que esta carta Pues insisto Sería la estrella De la baraja Sin más Cuando atacamos Durante Durante nuestro turno Obviamente Si tenemos Si tenemos más De 8 cartas En la mano Podemos Desuspender Al Digimon Lo cual quiere decir Que podemos Volver a atacar O dejarlo así Para que no No sea Sin más Susceptible A ataques Pasaríamos con Los Hammers Park Una carta Realmente increíble Viene únicamente A dos copias Victory Sword No tengo muy claro Que es lo que hace Te puedes suspender Uno de tus Digimon Por 3 de coste Está bien Te ayuda a que El propio Ulfors Puede atacar Incluso más de 2 veces Por turno Windblade No tengo muy claro Que es lo que hace Tampoco es importante Y por aquí Tendríamos un par De cartas de información Como siempre En la mayoría De los productos De Digimon Car Game Pues sinceramente Me ha sorprendido esto Porque esto es el Esto es la estrella De la baraja Al final Esto es lo que te permite Hacer los plays especiales Y el hecho de que Solo venga una copia Me ha sorprendido mucho Personalmente Pensaba que vendría a dos Es la primera vez En un tipo de producto De este estilo En el que viene Solamente una copia Me ha sorprendido mucho Lo cual quiere decir Que si quieres el playset Que para quien no lo sepa El playset es El El este La ¿Cómo se llama? La cantidad de cartas Que puedes llevar De una misma copia En una baraja Si quieres el playset De esta carta Tienes que comprarte Cuatro starters Esto me ha sorprendido mucho La verdad No me lo esperaba Para nada Os lo prometo Y más teniendo en cuenta Que A ver Con un par Estás bastante bien Pero obviamente Con cuatro Vas mucho mejor No sé Yo siempre recomiendo Compraros un par de copias De cada uno de los starters Porque siempre vienen Algunas cartas limitadas Que son muy buenas Sin ir más lejos En esta baraja Estaría este ejemplo Y estaría también El ejemplo de los hammer spark Que solo vienen dos Pero que solo venga uno Eso no me ha gustado Para nada En fin Vamos con el deck De galanmon Lo mismo Gigimon Los cuatro huevitos Sin más Monodramon También otro Reprint Ay perdón Que no estoy En el centro Monodramon Otro reprint Este agumon Que está muy Pero que muy bien Se llevan prácticamente Todos los mazos Y aquí tendríamos La carta equivalente A ese A ese behemon Que hemos visto antes El cual nos permite Evolucionar A este Digimon Encima Simplemente Ignorando sus capacidades De evolución Encima A un galanmon Lo cual es muy bueno Te ayuda muchísimo A acelerar la partida Y obviamente Es increíble ¿Cuál es el problema? Insisto Que solo viene una Espérate Vale no No Oye ¿Dónde está el otro? Venía pegado Como el SR Pero ¿Dónde está el otro? ¿No está? Aquí Casasín Eres estúpido Pues no me lo esperaba Para nada Pues vienen a dos Sí Es lo que me preocupaba De verdad Es lo que me preocupaba Eh Vienen a dos ¿Vale? Es Obviamente Con dos starters Ya te montas una baraja Muy fuerte ¿Vale? Esto te ayuda un montón Estaba muy preocupado De verdad Porque la baraja Gira mucho En torno a estas cartas Y el hecho de que Solo viene y se la copia Me preocupaba bastante En fin Dos copias Por eso Con un par de starters Ya te completas el playset Y está muy Pero que muy bien ¿Vale? Tendríamos cuatro Guillemón Blocker Sinceramente me llama la atención Dos cartas raras Como siempre También para completar el playset Necesitaríamos las cuatro Esta carta Que se juega directamente De seguridad La cual está muy bien Porque al jugarla Puedes destruir un Guillemón Del rival de cuatro mil o menos Lo cual está bastante decente Está interesante Sin más Dark Tirano Otro reprint Muy bonito Por cierto Me gusta un montón Grondramon Otro reprint Y pasaríamos con estas ya Nuevas cartas Cuatro Rysgreymon Una carta que Cuando la jugamos Podemos destruir Uno de los Digimons Del oponente También Dependiendo de su poder Cuatro Wargrollmon Raritos Que esta carta También es muy buena Se ve Muchísimos mazos Y aquí tendríamos La estrella De la baraja Que también Viene pegada Junto Con la que hemos visto Anteriormente Este Galandmon Que junto Con el Gilmon Que os he enseñado antes Pues obviamente Brilla muchísimo Esta carta Se lleva mucho En el deck De Jesmon Una de las cartas Más importantes De la expansión Y ya veis Que es una Auténtica Preciosidad De verdad Ahora os enseñaré También el Force De hecho Os lo voy a enseñar Ya Perdonadme Porque aún no soy Ningún experto En este tipo De contenido No sé muy bien Cómo hacerlo Sé que soy poco Ordenado Que dejo las cosas Por el medio Igual molestan Y de verdad Que os pido perdón Pero no soy Ningún experto En esto Gente Lo siento muchísimo Aquí tendríamos Las dos cartas De la expansión El Ulfors Y el Galanmon Que son una Auténtica Preciosidad Ambas con su foil Es realmente Increíble De verdad Muy buenas Muy 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 buenas Muy bonitas Últimamente se están Esforzando bastante En hacer un foil Algo más especial Algo más interesante No como el de las raras Ahora las raras Han pasado a ser Las SRs anteriores Que eran simplemente Un poco holográficas Y aquí ya tendremos Un foil más cuidado Con algo de relieve Que obviamente No lo podéis Si que se nota O sea Notarse se nota Pero obviamente No lo podéis tocar No A no ser que os compréis El starter Ya sabéis Mystic Mineshop Enlace en la descripción Y aparte Pues bueno Aquí tendríamos Los cuatro shine Interesante Lightning just Una carta option No tengo muy claro Que es lo que hacen Insisto Posiblemente haga un videito Aparte Y aquí tendríamos Pues bueno Las Las Gaia Force Las ricas Gaia Force Una carta que permite Destruir a cualquier Digimon En cualquier situación Excepto que Que impida Que se puedan destruir De esa forma Y obviamente Muy Pero que muy Buena En fin Aquí tendríamos Los dos productos Estrella De Digimon Car Game Sin duda De verdad Esto es lo que yo Recomendaría Comprar Para empezar Si No vas a ser Un deck Completamente competitivo Pero Si que es Muy pero Muy bueno Si queréis empezar Yo lo que os Recomendaría Sería en lugar De pillar Uno de cada Sería pillar Dos copias De uno Sé que eso No mola mucho Pero pillar Dos copias De uno Te implica El montarte Un mazo Bien Con las dos copias De los Gilmon Que hemos visto Con las dos copias De los Behemont Que hemos visto Anteriormente Y obviamente Os viene muy pero que muy bien Pero cuidado con esto Estos starters Tienen mucha Más importancia De lo que pueda parecer Y es que traen Estas cartitas De por aquí Cada uno de los starters Va a traer Cuatro O sea Perdón Seis cartas Especiales Que son nada más Y nada menos Que los Memory Boost Todas estas cartas Hacen exactamente lo mismo Y es que por tres De Memo Vienen todas pegadas Oye Un poco de respeto No me termina de gustar esto Por tres de Memoria Es una carta Que la dejas en el campo Y que puedes revisar Las cuatro primeras cartas De tu garaja Y quedarte Un Digimon entre ellas El que tú quieras En este caso Un Digimon rojo En el caso de la azul Un Digimon azul En el caso de Pues bueno La amarilla Pues bueno Amarillo Verde Negro Y morado Son cuatro cartas Que hacen exactamente Lo mismo Y aparte Esta carta Se queda jugada En lo que sería El tapete Se queda jugada En tu campo Como si fuese Un tamer Y cuando tú quieras La puedes mandar A la atrás Bueno Cuando tú quieras No Realmente no Cuando En el siguiente turno A partir del siguiente turno La puedes mandar A la atrás Y ganar dos de Memoria Lo cual Para hacer jugadas Algo más caras Y poder Seguir en tu turno Obviamente Es algo realmente Increíble Así que sin más Estos Memory Boost Son sin duda La razón Por la que se debe Comprar este Starter Porque al final Estas cartas Son buenas Estos dos starters Como os mencionaba Son muy pero que muy buenos Pero obviamente Conforme vaya avanzando El metagame Desaparecerán Esto es algo Que en cualquier Juego de cartas Funciona de esta manera Acaban apareciendo Arquetipos más poderosos O mejoras De todos los mazos Que estamos viendo Pero Ya os digo yo Que estas cartas Permanecerán Si no Todo el metajuego Durante todo Os lo adelanto Desde ya Durante todo el tiempo De Demon Car Game Permanecerán Mucho 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 tiempo Os lo adelanto Son muy pero que muy buenas Necesarias en cualquier situación Son muy versátiles Y realmente pues Necesarias Vienen una copia de cada Lo cual quiere decir Que si quieres Play set De estas cartas Tienes que comprarte Cuatro starters Es una inversión Un poco Alta Ya comprarse Cuatro starters Esta Ya ronda Aproximadamente Los 40 pavos Bueno aproximadamente Ya ronda Los 40 pavos Lo cual quiere decir Que ya no está Al alcance De todos los bolsillos Pero bueno Ya os digo Con un par de cada Es suficiente De hecho Muchos mazos Llevan únicamente Dos copias De estas cartas Algunos tres Cuatro no lo he visto En ningún mazo Así que tampoco Es necesario Pero nunca se sabe No es una carta mala De verdad No es para nada Una carta mala Así que sin más Starter de Galambón Starter de Ulfors Dejarme en los comentarios Cuál es el starter Que vais a comprar Vosotros Que aparte Esto es algo Que no he comentado Durante el vídeo Y que voy a comentar Ahora mismo Así que sin más Voy a apartar todo esto Y vamos a charlar Sobre estos productos De nuevo continuamos Con un pequeño Momento spam Obviamente esto me parece Muy interesante Porque es beneficioso Para vosotros Si dentro de nada Os explicaré Que tenéis Bueno dentro de nada Y también lo he explicado Al principio del vídeo Porque esta parte También irá al final Del vídeo Os he explicado Que tenéis Un soloteo activo Para conseguir Toda la base De comunes No comunes Y raras De la expansión De BT6 Es decir La expansión Que ha salido Junto con estos starters Con esas cartas Os podríais ayudar Muchísimo Para crear mazos Y mejorar Estos propios mazos Pero es que aparte También Hammer y yo Tenemos preparado Una pequeña sorpresa Para vosotros Y es que para todas Las personas que compren En Mystic Mindshop Con el código Gachaval Vais a entrar en el sorteo De uno de estos starters ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente Si tú te compras El starter de Galantmon Pues no hace falta Que te compres el Durforce Porque con este sorteo Insisto Podréis ganar Uno de estos No tenemos del todo claro Cuando vamos a lanzar El sorteo Dependerá un poco De la cantidad De veces que se use el código Porque al final Obviamente Pues tiene que ser Entre comillas rentable ¿No? Queremos que el código Se utilice Y queremos que la tienda Esté contenta con nosotros Así que sin más Insisto Si queréis comprar Con el código En Mystic Mindshop Con el código Gachaval Si utilizáis el código Para comprar uno De los dos mazos Podréis conseguir el otro Totalmente gratis Mediante un sorteo Y oye Cuidado Porque Ya sabéis Que obviamente Hammer y yo Pues bueno Intentamos cuidaros E intentamos que la mayoría De gente entre al juego También nos decimos Lo siguiente Si vemos Que el código Se utiliza muchísimo De aquí A final de año También sortearemos Una caja De BT6 Valorada En más De 80 pavos Y que aparte Dentro de esa caja Puede aparecer Ese ómnimo blanco Tan exclusivo Que al principio Se esperaba Que valiese Alrededor de 3000 euros Pero que a día de hoy Parece ser Que ha salido Bastante más Y que se está vendiendo Sobre los 1000 Que aún así Una carta De 1000 pavos En una En una caja Gratis En un sorteo Oye Yo lo aceptaría Así que sin más gente Agradecería Que utilicéis El código A chaval Nos ayudáis muchísimo A Hammer y a mí Y aparte Pues bueno Podéis participar En estos sorteos Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Suscríbete al canal Esta parte ya solo la dejaré Para el final Y me despido Por aquí Mucha suerte Espero que Que os guste el videíto Espero que os guste el contenido Y mucho átimo Con las cartitas Que está Muy pero que muy chulas Animados Nada más Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!